No hay mejor plan que una buena película de miedo en una tarde lluviosa a pocos días de la noche de Halloween ¡MIEF! ¿Pero qué ha sido eso? ¡Ay no! Solo era un trono de la lluvia ¡Qué susto me he pegado! ¡Menos mal que no me ha visto nadie! ¡Yo sí que lo he visto papi! ¡Ánima fans! ¡Esta es mi oportunidad de librarme de la noche de Halloween! ¿Y no es porque a mí me dé miedo la noche de los fantasmas y las brujas? ¡Qué va! ¡Yo soy súper valiente! ¡Asustaré a mi papi de tal manera que del miedo que le entrará se le quitarán las ganas de tantas momias y dráculas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azumadox! ¡Ay qué bien lindo! ¡Cómo me gustan estas pelis! ¡Qué? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Papi! ¡Un momento! ¡Dasha! ¡Sabía que había sido obra tuya! ¡Si es que eres una pillina! Papi, he visto que no eres tan valiente como dices Y entiendo perfectamente que no quieras celebrar este año la noche de Halloween ¡Qué pena, la verdad! ¿No celebramos la noche de Halloween este año? ¡Que te lo has creído! Sí, he comprado un montón de cosas para decorar tu casita de cartón Y hasta te he comprado un disfraz de brujita perruna ¡Ay, espérate! Ya lo entiendo Lo que realmente pasa es que eres una perrita gallina y no quieres celebrar Halloween ¡Que yo soy una gallina! ¡Pero soy la perrita más valiente del mundo! ¡Que te enteres! ¡Genial, Dasha! Pues voy corriendo ahora mismo a por todas las cosas que he comprado para Halloween ¡Ahora vuelvo! ¡Ay, creo que me he metido en un buen lío! Unos momentos después... ¡Estoy aquí! ¡Mira, Dasha! He comprado un montón de cosas De arañas pegajosas Arañas terroríficas Esqueletos súper monos Calabazas de todos los tamaños ¡Mira qué tiras simpáticas tienen estas! Unos globos especiales para Halloween Decoraciones con dibujos de Halloween súper divertidos Un bolsito de calabaza que te va a quedar súper cuqui Y para terminar, tu disfraz de brujita perruna Y su caldero mágico ¡Ostras, papi! La verdad que todo lo que has comprado es súper chulo ¡Mira, mira qué cosas más guays! ¡Guau! ¡Pues vamos a decorar tu caseta de cantón! ¡Contabilidad! ¡Si le cuan! ¡Gracias! ¡ LISA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha quedado genial, papi! ¡Tampoco da tanto miedo como yo pensaba! ¡Pero eso no es todo, Dasha! ¡Aún te falta... ¡Tu disfraz de brujita! ¡Es verdad! ¡Pues me lo pongo ahora mismo! ¡Quiero saber cómo me queda! ¡Un momento! ¡No tan rápido, perrita! Para que los animafans te vean con tu super disfraz de brujita Tendrán que dejar muchos likes De esta manera sabremos si quieren ver el vídeo De la noche super terrorífica de Halloween ¡Y divertida! ¡Y terrorífica! 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 ¡Y divertida! ¡Grrr! 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 ¡Grrr!